hola cómo están bueno tras estar transmitiendo en vivo directamente desde mi página el page de facebook en la dulce espera seguimos grabando nada personal está vestido raúl rey para matar directamente ya muy pronto vamos a estrenar este proyecto 22 de mayo espero verlos a todos en el estreno este es mi camper porque estamos grabando en exteriores por ahí están mis cosillas si ven es un camino pequeño muy ad hoc para la situación porque estamos grabando en exteriores es muy complicado moverse en exteriores por aquí por esta ciudad así que los lugares son reducidos pero se hacen y se logran con mucho cariño como ven vestido todo el día traje a ver ahí les voy a mostrar un poco más el outfit de voy a salir voy a salir de mi camper de mi camerino ahí estamos eso es estamos grabando en una estación en una central estación de trenes a ver ahí está a ver les muestro un poco la locación ahí están los equipos ahí están los campos nuestra delegada de la anda allá al fondo está toda la toda la gente de producción esperando estamos esperando que lleguen otros compañeros que estaban en otra en otra unidad grabando y vamos a trabajar hoy hasta un poquito tarde no muy tarde este pero pero vamos a vamos a vamos a estar este como tres horas más aquí en este lugar hasta que anochezca qué les puedo contar el proyecto está sensacional raúl rey está quedando está quedando muy bien hoy grabé escenas complicadas escenas donde intervino gente del ejército teóricamente este y estamos haciendo locaciones vino gente de prensa también estuvimos haciendo muy buenos muy buenos muy buenos programas ahí para una revista barriz está quien este si entran aquí en punto com ahí van a ver un poquito detrás de cámara que se hizo este bueno pasándolo bien extrañando extrañando a mis fans a mi furia española a mis chicas de argentina a mis chicas de brasil de chile de nicaragua de perú bueno les mando un beso a todos no leo lo que dicen está muy pequeño el teléfono muy pequeñas letras y percibe muchos corazones les dejo un beso enorme cuídense las adoro besos bye